¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video del modo carrera de Pumas. Sí, sí, señores, amigos, estamos en un enfrentamiento de semifinal y nos toca un equipo pesado, pero antes hice algunas modificaciones. Añadí a Jaques a la defensa central junto con Alcoba, ya que Gabdi Aguirre no nos había dado el rendimiento que queríamos. Y puse a Mosso del lado derecho, donde estaba Van Ranking. Vamos a utilizar a Mosso un poquito y creo que así nos vamos a parar este 4-4-2. El Chelo Díaz y Abraham. Abraham no ha estado dando una buena temporada en la vida real, pero aquí sí nos ha funcionado y en todo caso puede entrar Diego de Buen. Así que estamos bien de momento, estamos funcionando y nos vamos a enfrentar en semifinal al Cruz Azul. Ay, Dios mío, visitamos el Estadio Azul y después ellos vienen aquí al Estadio Olímpico Universitario. O sea, en la capital todo este enfrentamiento de semifinal. Vamos al juego contra Cruz Azul, no es de mi agrado completamente, pero pues así, esto fue lo que pasó. Qué manera de llegar al Estadio Azul. Para los que siguen mi canal desde hace un tiempo sabrán que no es de mi agrado enfrentar al Cruz Azul. No me gusta enfrentar al Cruz Azul y menos en una semifinal con Pumas. Pero aún así, vamos a intentar vencerlos. Vamos a intentar vencer a la máquina. Del otro lado, Tigres y América empataron. Imagínense, llegar a una final contra Tigres. Algo así como ya ha pasado alguna vez. Así que no. Ay, 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 no. Tigres, América. Cualquiera de los dos es un rival complicado. Pero Cruz Azul creo que es un poquito más accesible, ¿no? Que es un poquito más. Podemos tener un poco más de margen de jugabilidad. Podemos tocar más el balón. Ya que Cruz Azul suele ser un equipo un poquito irregular. Mientras que Tigres y América también son irregulares, pero tienen jugadores de alto nivel, ¿no? Ahí vemos, híjole, ¿no? Contra Cruz Azul, no lo puedo creer. Ahí vemos Vaca, Mendoza, Corona, Velázquez. Vamos a ver Jordan Silva. Jordan Silva va de la defensa central. Algo que tenemos que destacar. Me parece que este sí no lo conozco. Eso es uno de los fichajes. En la delantera va Méndez, va Mora, va Rodríguez. Va con todo, ahora sí que con todo al asador. Todas las carnes al asador. Vemos aquí Mora, Rodríguez, Velázquez, Peters es el que no conozco. Que es el lateral izquierdo. Omar Mendoza del lado derecho. Forlín, Vaca y Francisco Silva, ¿no? Edgar Méndez, Felipe Mora y Martín Rodríguez. El de nosotros ya lo conocen. 4-3-3. Y vaya, ¿eh? Qué partido nos espera. Inicia el partido en esta semifinal. Semifinal de la apertura 2017. Intentaremos vencer a Cruz Azul. Intentaremos hacer nuestro juego válido. Jugar mucho mejor que Cruz Azul. Y poderlo vencer para llegar a la gran final de la apertura 2017. Y ojo, Eke Isihara entra al área. Mete el centro. Tiene gol de Federico Vieto. Gol, gol, gol. Levieto al 28, al 19. Gol, gol de Pumas en la semifinal. Qué buen centro de Jesús Isihara. Recibe perfecto, perfecto lo que hace este equipo. Se quita. Vean, qué buena jugada de Isihara. Intenta defender. Me parece que es Peters. Y al final, nada más de volea. Queda solo Jordan Silva. No puede alcanzar. Y ahí estamos celebrando. Gol, gol de Pumas. Federico Vieto. Cuatro goles. Llegó de último momento en los fichajes iniciales. Como una posibilidad para mejorar nuestro ataque. Para hacer el recambio de Nicolás Castillo. Y hoy comparte la titularidad con él. Y estamos venciendo a Cruz Azul en semifinal. De momento en casa. Con un gol a favor. Un gol para nosotros. Y aquí ya no me va a pasar como en el episodio pasado. Aquí sí hay penales en caso de empatar en los dos partidos. Así que hay que tenernos con cuidado. No queremos tiempos extras ni penales. Y ojo, ¿eh? Qué balón acaba de robar. Felipe Mora. Entra Sosa. Ay, Dios mío. Qué jugada, ¿eh? Entraba solo. Y se equivocó Felipe Mora. Estaba solo. Primera oportunidad de Cruz Azul. Nos están presionando desde la salida. Nos roba el balón. Y casi, casi entra ese gol. Ay, ay, ay. Ahora sí la sufrí. La sufrí bastante. Y ojo, ¿eh? Que el avión Calderón llega por el lado izquierdo. Otro centro. Jesús y Cijara. Ay, Cijara. Se ve que no rematas bien de cabeza. Entraba solito al área. Qué buen pase de Gallardo. Está muy movidito el juego en esta primera mitad. Y ojo, otra vez una jugada de Cruz Azul. Llega por el lado derecho. Métese centro Martín Rodríguez. Se barre para ganarle a, me parece que es mozo, el lateral derecho que cerró. Y nos vamos al medio tiempo. Cruz Azul ha tenido para empatarnos. Pero nos ha dejado vivir. Uf, 48 de posesión. Hemos perdido un poquito más del balón. Pero la verdad es que está funcionando bien mi equipo. Abram otra vez está intermitente. No reacciona. No da ningún buen pase, ¿no? El Chelo Díaz ha estado un poquito más participativo. Pero mientras que Abram no participe, pues nuestro medio campo se queda. El disparo de Nicolás Castillo. Tremenda atajada de José de Jesús. Corona de Chuy. Lo manda. Tiro de esquina. Viene el centro. Tiro de esquina. No remata nadie. Le queda el balón. Otro disparo. Qué jugador es hecho. Y Corona, ¿eh? Qué portero es. JJ Corona. Por algo ha sido portero de selecciones nacionales. Es un portero completo. Y ojo, ¿eh? Que en la contra aquí nos van a agarrar. Al final gana bien mozo, ¿eh? Qué buena manera de controlar. Va a tocar ahí. Y ya salimos jugando. Estamos, vean, qué mal pase de Abram, ¿eh? Abram está a nada de ser sustituido. Lo vamos ganando uno por cero, pero muy movido el juego. Y ojo, qué jugada. Felipe Mora otra vez se pierde otra posibilidad. Falta ahí. No va a poder continuar el 23. Creo que es Federico Vieto. No me lo digas. No me lo cuentes. Está pidiendo las asistencias. Marcelo Díaz tiene que entrar. Vamos a meter a Brian Ravello. Y vamos a meter a Diego de Buen en esta posición. Y Figueroa va a entrar por... No, más bien vamos a meter a Pablito Barrera por Jesús Isijara. Vamos a ver si podemos tener un poquito una jugada un poquito más agresiva. Vean. Oh, Felipe Mora embiste completamente a Marcelo Díaz. Le pega en la rodilla. Tremenda jugada. Felipe Mora acaba de lesionar a uno de nuestros mediocampistas de élite. Y nos complicamos muchísimo ahí con esa baja sensible. Vamos a ver si con este nuevo mediocampo podemos obtener más el balón. Y ojo, que en esta jugada de ahí, aquí, por aquí puede venir. Pablo Barrera no mete el centro. Pieders lo amarra, no deja. Sale Méndez. Me parece que va a entrar Ángel Mena. Cambio fuerte. Pero de momento nos mantenemos arriba en el marcador en casa de Cruz Azul. Y en cualquier momento a ver si no nos agarran mal parados. Y Cruz Azul con Ángel Mena nos acaba metiendo un buen gol. Y ojo. Uy, qué golazo. Golazo de Felipe Mora. Nos avisó Cruz Azul en repetidas ocasiones. Y ahora Felipe Mora manda ese balón al ángulo derecho. Qué golazo de Felipe Mora, ¿eh? No, 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 no pudimos ni responder. Felipe Mora tremendo. Recibe un pase ahí de, no sé ni de quién es. Ahí Ángel Mena, Martín Rodríguez. Y después, vean, qué golazo. Ni hablar. Sosa imposible para Sosa. Muy cerca del área. Anota el primer gol del partido. Felipe Mora para Cruz Azul. Y nos complica las cosas al 78. Cruz Azul insistió. Y hasta ahorita le cayó el golecito. Felipe Mora, el pleno verdugo de nosotros. Ahí, ojo, Néstor Calderón. Metía bien el disparo. Pero Peñalba muy bien posicionado. Nada más poniendo la espalda para que no llegara a portería. Tremendo lo que jugó el Cruz Azul en estos minutos. Y vamos a buscar a meter nuestro gol. Se acabó el partido. Empate a uno en casa de Cruz Azul. En el Estadio Azul. Nos vamos con un resultado, yo diré que favorable. Porque en casa metiendo un golecito. Ganándolo más bien en casa. Pues ya nos estaremos adjudicando el pase a la siguiente fase. No podemos empatar. Y qué mejor forma de llegar al Olímpico Universitario que con un empate en uno. Como les digo, nada más metiendo un golecito. Pues ya nos ponemos ahí en igualdad para que ganemos. Así que nada más es eso, ¿no? Ganar en casa. Y qué buen gol de Vieto. Pues vamos al juego, ¿no? Vamos a ver qué nos puede salir en el próximo partido. Pues el Chelo Díaz se lesionó por siete meses. O sea, toda la temporada siguiente estará fuera. Rotura de ligamento cruzado anterior. Ay. No lo puedo creer. Marcelo Díaz también que estaba jugando. Pero pues bueno, ni hablar señores. Vamos a la partida en el Estadio Azul. Noticia triste. No tendremos a uno de nuestros mejores mediocampistas para la siguiente temporada. Amigos, ahora estamos en casa. Recibimos al Cruz Azul. Buscamos la victoria. No nos queda de otra más que vencer a Cruz Azul en casa. Y así adjudicarnos un pase a la gran final. Ojo con las manos. Les digo que no sé qué pasa con mis... Ojo, dos a dos. Están en penales, ¿eh? Por ahí están en penales. Tigres y América no pueden empatar. Recordemos que ya estamos en semifinales. Así que bueno, vamos a ver ahí. Edgar Méndez otra vez. Yo creo que repiten la alineación. Como nosotros, ¿no? Nosotros, a pesar de que no está Marcelo Díaz. Ahora entra Diego de Buen. Y posiblemente Brian Ravelo entre como medio centro ofensivo más adelante en el partido. Abraham está por ahí también. Aunque no es tanto de mi agrado. No ha jugado bien en las últimas... En los últimos partidos. Pues creo que hay que darle confianza. Hay que ver si puede responder hoy. Y recordemos, creo que a inicio de temporada se escuchaba que Abraham González iba a llegar a Cruz Azul. Iba a ser uno de los fichajes de los Celestes. Y al final decidió por quedarse. No sé qué haya pasado por ahí. Pero bueno, no. Nosotros vamos con el mismo once inicial. Mismos jugadores. A excepción de que en vez de que vaya Diego... En que vaya Marcelo Díaz va Diego de Buen. Va Abraham por ahí. Así que... Y Mosso también vuelve a repetir. Me gustó cómo jugó nuestra defensa. Ahora a pesar del gol de Felipe Mora nos mantuvimos bien. Así que bueno, inicia el partido en el estadio olímpico universitario. Y vaya, que se armó mucha polémica luego de que los jugadores de Pumas no fueran... Me parece que a hacer el grito de Goya a la parte que siempre van y le dieron la espalda. Mientras que Javier Cortés sí fue. Así que no. Una cosa ahí medio extraña. Javier Cortés que ahora milita en Santos se fue aplaudido después de ir a dar el Goya con su afición. Pues cosas extrañas en el fútbol. La Rebel ha estado cuestionando muchísimo a Pumas en los últimos partidos. Y ponme aquí en los comentarios si tú crees que es válido que se le exija así. Que la afición esté tan metida con Pumas. Y ponme, ¿qué opinas de este tema? Tarjeta amarilla al 6. Ya me explayé mucho hablando, pero bueno, ¿no? Así para que ustedes me den su opinión y me digan si creen que está bien todo eso. ¡Y ojo! ¡Uy! ¡Qué golazo! Vaca entró solo al área. No lo puedo creer lo que hizo Vaca. ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cruz Azul, eh! Ahora nos complica un poquito al 20. Mi defensa se durmió. Ahí recibe ahí. Intentamos despejar. No gana mi defensor. Se quita el primero. Mete un disparo. Tremendo golazo de Rafael Vaca. Lo manda a dormir. El tercer gol en la apertura. Al 21. Ya nos complica muchísimo las cosas. Tenemos que darle la vuelta al marcador. No podemos perder contra Cruz Azul en esta semifinal. Si no, no creo que sería un fracaso por hasta donde llegamos. Y aparte con pocos fichajes. Ya para la siguiente temporada llevaremos un arsenal completo. Pero aún así creo que debemos de buscar ganar completamente a Cruz Azul hoy en semifinal. Si no, sí será un golpe bastante fuerte. Y ojo, eh, que llega a línea de fondo. Muy bien. No sé si era Alcoba, pero qué buena defensa de Pumas. De momento vamos perdiendo 1-0, pero nos podemos recuperar. Nos vamos al medio tiempo, amigos. Después de un partido con pocas acciones, más que la que tuvo Cruz Azul. Rafael Vaca lo mandó a dormir. Ha estado peleado, pero nosotros no hemos tenido ninguna jugada a puerta. Lo cual es preocupante, ¿no? No hemos llegado ni una vez. Y yo creo que es lo que tenemos que buscar, ¿no? No me ha gustado mucho cómo se ha desempeñado mi equipo como tal en cuanto a pases y posesión. Ha estado bien. Pero en cuanto a ataque, vean, llegamos a la línea de fondo. Vean, uy, uy, uy. Tuvo Nico Castillo la posibilidad. Pero muy bien los defensores de Cruz Azul. Cruz Azul tapan y no dejan que haga el disparo. Y eso ha sido, ¿no? No hemos podido disparar porque Cruz Azul cierra muy bien los espacios y no nos deja intentar ningún disparo. Y ojo, Federico Vieto por el lado. Mete el centro. El cabezazo. Qué mal cabezazo. Vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a cambiar a Abraham por Ravelo. Y después vamos a poner así, ¿no? Y vamos a meter a Formica en esta posición. Vamos a... Así, así, así me gusta, ¿no? De momento, no sé, tal vez sea momento de Jofre Guerrón. Así lo vamos a poner. Vamos a ir con esos tres nuevos. Puro ofensivo. Pura, pura gente de ataque. Y vamos a buscar, digo, sé que deberíamos pensar en los tiempos extra y en los cambios y todo eso. Pero no quiero pensar en eso. Quiero demostrar que Pumas puede dar la vuelta al marcador y poder meter dos golecitos al 60 y al 85, ¿no? Estaría bien. Y ojo, ¿eh? Que Cruz Azul aquí después del cambio puede venir el gol. Muy bien, Brian Ravelo regresa y tapa ese disparo. Y Cruz Azul sigue merodeando. Sosa bastante bien ataja. Tiene Ángel Mena la posibilidad. Toca para atrás. Tiene todos. Sosa, tremendo Sosa al 58. Viene Forlín. Ahora va a salir Forlín. No sé ni siquiera por quién salió. No quiero... Ah, entró por el Francisco El Gato Silva. Pero qué jugada de Sosa, ¿eh? Nos acaba de salvar. Jesús Isijara ya mueve el balón. Tenemos tranquilidad. Y Sosa nos acaba de dar, pues, el... Ahora sí que el partido, ¿eh? Créanme que con esa atajada de Sosa quiere que ganemos el partido. Gol de Cruz Azul. No lo puedo creer. Sosa salió para atajar el balón. Y se tardó muchísimo en regresar. Adrián Aldrete marca el gol. Ah, al 77. Dos por cero de Cruz Azul. Nos acaba de dar el... Ay, Dios mío. Qué jugada. Vean ahí. Toca Felipe Mora para atrás. Toca con Aldrete. Sale bien Sosa. Pero, al final, ninguno de mis defensores estaba donde debería, ¿no? Aldrete entra solo. Remata. Mete su primer gol. Y ya estamos en problemas. Tenemos que ir todos al ataque. Tenemos que buscar un gol ahorita saliendo del... Ahora sí que del medio campo. Porque si no, fuera de lugar. Fuera de lugar. Ay, no. Qué errores estamos cometiendo en este partido. No habíamos cometido tantos errores en la liga como ahorita. Y eso nos puede costar muchísimas cosas. Ah, Cruz Azul nos está ganando. Dos por cero en casa. Uy, tenemos que buscar dos goles rápido, ¿eh? Esto está muy mal. Gol tercero. No lo puedo creer. Nos agarraron mal parados otra vez. Y al 84, qué mala jugada. Vean, estamos todos encima. Toca ahí. Ahora entra solito. Y vean qué error ahora de... Ah, de Sosa. Estamos cayendo en semifinales contra Cruz Azul. Tres por cero. Ah, tan motivado que había empezado el episodio. Tan bien que estábamos jugando. Y ahora esto nos está costando tres goles. No hemos tenido nada de claridad hoy. Estamos cayendo tres por cero contra Cruz Azul en casa. Oh, no lo puedo creer. También que habíamos estado jugando en liga. Y ahora puede venir el cuarto. Inclusive, oh, y el disparo. Ah, no, no, no hay palabras para expresar esto. Tremenda falla. No, no, no lo puedo creer. Ah, ni hablar, señores. Se acabó el partido. Estamos fuera de la liguilla. Nos vence Cruz Azul en semifinales. No, no, no me queda más que decir. Más que cerrar bien. Vamos a la pantalla de carga. Donde daré mis últimos comentarios acerca de este partido. Fue un balde de agua fría también que veníamos jugando. Pero bueno, vamos a la pantalla de despedir. Pues bueno, señores. Al final Tigres fue campeón de esta apertura. Me parece que fue el mejor jugador. El mejor equipo de la competencia. Fue un balde de agua fría. Sí, creo que ustedes califiquen. Ustedes vieron mi desempeño durante toda la temporada. Y califiquen si esto fue un fracaso o no. No, eso es lo que quiero yo escuchar. Quiero ver. Oye, ¿sabes qué? Si te equivocaste en esto. Al hacer estos cambios. Qué mal que Pumas perdió. No digo. Llegamos a semifinales en la primera temporada. Y creo que en esta segunda. Podemos traer a algunos jugadores que signifiquen. Ahora sí que hacer una limpia en Pumas. Traer a jugadores experimentados. A muchos mejores jugadores. Y ahora sí. Entrar en el clausura de mejor manera. Y nuestro objetivo es ser campeón en la siguiente temporada. ¿No? Si no se es campeón. Es ese. Si es un fracaso. Creo que ahorita. En base a mi criterio. No fue un fracaso. Le ganamos a Monterrey. Y después en semifinales. Caemos contra Cruz Azul. Y llegamos en una. Con un equipo un poco inestable. Trajimos a algunos jugadores con el dinero que había. Y ahora creo que podemos mejorar muchísimo. Podemos vender a algunos jugadores que no nos han rendido. Algunos jugadores que están ahí nada más de sobra. Y creo que traer a jugadores mucho más experimentados. Así que señores. Me despido. Y ya sabes que si te gustó. Dale like. Suscríbete. Compártelo en tus redes sociales. No olviden. Regresaremos más fuertes. Para la próxima. Para el clausura. Así que no dejes de seguir esta serie. Nos quedamos muy cerca. Pero créanme que en la siguiente. Como estamos jugando FIFA. Vamos a ser campeones. Así que amigos. Me despido. Dale like. Y nos estamos viendo en otro video. Adiós.